Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago para sanar del vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besándote al espacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptar Hoy pierdo a la reina Mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver como le hago para sanar del vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besándote a despacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina De mis fantasías